Incautación de 2 toneladas de cocaína en Costa Rica Guardacostas del país centroamericano decomisaron el lunes la droga que iba a bordo de una embarcación semisumergible en aguas del Océano Pacífico. Tres personas fueron detenidas. Los arrestados trataron sin éxito de hundir la nave cuando fueron interceptados. Las autoridades de Costa Rica habían sido avisadas por el gobierno de Colombia sobre las sospechas en el cargamento. Dos ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano son los detenidos en esta operación antinarcóticos que se efectuó a más de 80 millas náuticas de golfito. Se trata de la primera intervención de un semisumergible en Costa Rica en 2024. La última vez fue en agosto de 2023. En lo que va de este año, Costa Rica ha decomisado más de 6 toneladas de cocaína. En 2023 se incautaron 21 toneladas de esta droga, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas.